Valencia Valencia Es la tierra de las colores de la luz y del amor Valencia Tus mujeres todas vienen de las rosas del color Valencia Al sentir como perfuma de tus huertas en pasar Quisiera En la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraca, la flota del ramo, la huerta pulida Y almendros, el flor, el curia, la plata, el cielo, tu presa El sol valenciano van diciendo amor Valencia Es la tierra de las colores de la luz y del amor Valencia Tus mujeres todas vienen de las rosas el color Valencia Al sentir como perfuma de tus huertas en pasar Quisiera En la tierra valenciana mis amores encontrar Valencia 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 Es la tierra de las colores de la luz y del amor Es la tierra de las colores de la luz y del amor Valencia 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 Lo que practicen Valencia 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 Profesor